El Rosal Tortillería y Panadería Encontrarás todo lo que necesitas para esta época de fin de año y de Día de Reyes En el Rosal ofrecemos masa fresca para sus tamales, tortillas y champurrado Aquí encontrarás las tortillas de harina y maíz recién hechecitas Un gran surtido de productos mexicanos También encontrarás ricos antojitos mexicanos como carnitas, chicharrones, tacos, burritos, tortas, tamales, enchiladas Rico pan fresco y para este 6 de enero la tradicional Rosca de Reyes Abierto diariamente de 8 a 8 ¡Gracias!